Bien, gracias licenciada. En efecto, me encuentro con Dana Scully Santo, vocera policial, y estas mujeres murieron ayer en el sector de la Masica Atlántida. Bueno, así es, como lo estaba mencionando Alfonso, en efecto, el día de ayer se nos reportó la muerte de dos féminas, esto mediante un accidente vial, que se situó exactamente en la CA13, en la aldea Los Chorritos, en el municipio de la Masica Atlántida, donde aquí pues fallecieron dos féminas, y estaríamos hablando de la primera, Denia Yarixa Lainez Aparicio, todavía se desconoce la edad, y otro dato de ella, ya que a la hora de hacer el levantamiento cadavérico por parte de la Dirección Policial de Investigaciones, los familiares pues no permitieron que la policía pudiéramos hacer este levantamiento, ellos inmediatamente procedieron y se la llevaron para su casa. También tenemos una segunda hoyocisa, que sería la fémina Kaylee Maribel Maldonado Reyes, que las dos pues se trasladaban en una motocicleta, y en la escena pues se pudo constatar y verificar de que ellas pues tuvieron un choque con un árbol. Bien, compañeros, con este informe volvemos hasta estudios principales de hoy mismo. Buenos días.